En una forma especial Se hicieron contras mejores Se hicieron contras mejores En una forma especial Tratando de recordar Así viejos pobladores De todos a coltipan También sus alrededores Así cuentas se darán Que no hay distinción señores Hay un saludo habitan Aguasca y a Tortonilco Aguasca y a Tortonilco Hay un saludo habitan Ay que lindo es mi estipan San Agustín y a Topisco Si un día te hago el rompabá Tómense un agua ardientito Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Hablando de ti zapatis Hoy hablar que es bonito Susana baila en su lado De seguro están diciendo De seguro están diciendo Susana baila en su lado No se olvida San Bernardo Que Soquita también es pueblo Soy chico a tu ánimo largo Y mi hermoso te anguiseco Ay, la, la, la Ay, la, la, la Examina del normal Hoy otros puntos intermedios Conciertos Chico Mi panuco es un encanto, de mi huasteca querida, de mi huasteca querida Mi panuco es un encanto, siendo un arroyito santo, donde la calabria vida Nos arruya con su canto y nos alegra en la vida Soy de panuco señores, les hablo con la verdad, por mi sangre que huasteca corre la formalidad Todas las flores del campo son muy bellas vida mía, son muy bellas vida mía Todas las flores del campo, pero la flor panuquense se ve mucho más hermosa Dando la luz en la frente y a una morena preciosa Soy de panuco señores, les hablo con la verdad, por mi sangre que huasteca corre la formalidad Panuco, pueblo famoso, tiene trescientes muy cercas Tienes trescientes muy cercas, panuco perco famoso Es un lugar tan dichoso, que vivieron los colmecas Tienes un río caudaloso, que baña las de huasteca Soy de panuco señores, les hablo con la verdad, por mi sangre que huasteca corre la formalidad Soy de panuco señores, les hablo con la verdad, por mi sangre que huasteca corre la formalidad Soy de panuco señores, les hablo con la verdad, por mi sangre que huasteca corre la formalidad Soy de panuco señores, les hablo con la verdad, por mi sangre que huasteca corre la formalidad ¡ никто se refiero con la verdad, por mi sangre que huasteca, se refiero con la verdad, por mi sangre que huasteca sorpresa Gracias por ver el video. 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 Pachuca es muy bonito, lo he de decir, lo he de decir. También a Totonilco, cielito lindo y San Agustín. Pachuca es muy bonito, lo he de decir, también a Totonilco, cielito lindo y San Agustín. San Agustín, San Agustín. Pachuca es muy bonito, también a Totonilco. Música Huerfa no soy, huerfa no soy, no encuentro abrigo, desde qué tiempo soy, cielito lindo no había sabido. Ay, 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 vine a saber, que la segunda madre, cielito lindo es la mujer. Música Pachuca es muy bonito, también a Totonilco. Chaco es muy bonito, también a Totonilco. Música Música A los ángeles del cielo les voy a mandar pedir, a los ángeles del cielo les voy a mandar pedir, una pluma y un quintero para poder describir, unas palabras que quiero que no te puedo decir. Música 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 ¡Suscríbete! 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 Por los que borracho vengo, que me siga la tamborra Que me toquen el queriti, después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean con un bendito Ay, 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 mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me derrajo a la muerte Ay, 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 mamá por Dios Por los que borracho vengo, que me siga la tamborra Que me toquen el queriti, después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean con un bendito Ay, 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 mamá por Dios Soy de mero Sinaloa, donde se rompen las olas Y busqué una grande sola, y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte la bola Ay, 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 mamá por Dios Por los que borracho vengo, que me siga la tamborra Que me toquen el queriti, después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean con un bendito Ay, 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 ay Y por último el torito, pa' que vean con un bendito Este son hemos traído A cantarlo por aquí A cantarlo por aquí Este son hemos traído De mi pueblo consainero Que se llama San Joaquín Rinconcito tan querido Pueblo donde yo nací Ay, 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 ay Mi San Joaquín Tierra bendita De Dios que sé Por pegar en tu gran valor Y ahora por ti Mi corazón Sus tierras son abundantes La verdad se ha de decir La verdad se ha de decir Sus tierras son abundantes Sus tierras son abundantes Sus productos principales La manzana y el maíz Y sus ricos dinerales Con orgullo del país Ay, 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 ay Sin San Joaquín Tierra bendita De Dios que sé Olvidaré Tu gran valor Tierra por aquí Mi corazón Bonita fiesta de agosto El domingo El domingo El domingo al empezar El domingo al empezar Bonita fiesta de agosto El lunes feria de gallos El martes irá a pasear Al campo alegre, señores Donde vamos a gozar Ay, 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 ay Mi San Joaquín Tierra bendita De Dios que sé Olvidaré Tu gran valor Y ahora por ti Mi corazón Tierra bendita En una forma especial, se hicieron contras mejores Se hicieron contras mejores en una forma especial Tratando de recordar, así viejos pobladores De todos a Cuartipán, también sus alrededores Así cuentas se darán, que no hay distinción señores Hay un saludo mitán, Aguasca y Atotonilco Hay un saludo mitán, ay que lindo es mi extintán San Agustín y Ato Pisco Y un llevo alo de un pabá, comence un agua ardientito Hablando de ti zapá, y zoly hablar que es bonito Susana baila en ese lado De seguro están diciendo De seguro están diciendo Susana baila en su lado No se olvida San Bernardo Que es Soquita y también es pueblo Soy Chihuahua, tu ánimo largo Y mi hermoso pianguisteño Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Esa mina del Monalco Y otros puntos intermedios Ay, la, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video